Les cuento que una delegación de este nuestro canal JN19 se encuentra en Brasil para vivir junto al Papa y los Jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Con ellos también se encuentra nuestro colaborador, el padre Víctor Matute, que ya está con nosotros en vivo. Padre Víctor, bienvenido a JN Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Padre, cuéntenos qué expectativas hay. Mañana se inicia ya la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy llegó el Papa Francisco a Brasil. ¿Cómo lo recibe este país? Al Pontífice. Pues ciertamente, como habrán visto en muchas imágenes de muchos medios, hoy con mucha alegría, Río de Janeiro recibió al Papa Francisco, quien llegó al aeropuerto de la base aérea de Galea a las 15 y 50 minutos hora de Brasil. Las primeras imágenes que pudimos captar de Santo Padre fueron a partir de las 4 de la tarde. Este nuevo Papa peregrino a esta hora descendió de su avión, siendo recibido por muchísimos jóvenes y obviamente por las autoridades del Estado y el clero. Un grupo de jóvenes muy entusiastas cantaba el himno nacional, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. Luego, el Santo Padre, después de los saludos protocolares, abordó un carro negro, el cual lo trasladó hacia la Catedral Metropolitana. Durante este recorrido, en mayor ocasión, pues una vez más, nuestro Papa puso en aprietos a la seguridad, cuando descendió del auto y saludó a los jóvenes que estaban a su paso. Luego, ya al llegar al centro de la ciudad, le esperaba listo el papamóvil recién, iniciando así un nuevo recorrido por las calles de Río de Janeiro. Por ejemplo, las principales, Avenida Río Branco, República de Chile, Porto Alegre, entre otras, rumbo al Teatro Municipal. Al terminar este gran recorrido, con muchísima gente, se trasladó al Palacio de Guanábara, donde se realizó una ceremonia de bienvenida a cargo de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff. Y también estaban presentes el Gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y el Alcalde de la Ciudad, Eduardo Paez. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo percibe usted a la población? Me imagino que en estas horas que usted también se encuentra en Brasil, ha logrado tener contacto con algunos peregrinos peruanos, tal vez latinoamericanos o de otra parte del mundo. ¿Qué expectativa hay en general por esta Jornada Mundial de la Juventud, en comparación con otras? Pues mira, hay muchísimo, para empezar, muchísimo entusiasmo. El Papa Francisco ya sabe todo el mundo, el gran carisma que posee, y ciertamente con mucha agravía, con mucha emoción, no solamente los jóvenes, todo el pueblo, mucha gente ha venido aquí a Río de Janeiro, para ser partícipes, no solamente de la jornada, sino del encuentro con su santidad. Y el día de mañana ya iniciamos propiamente la Jornada Mundial de la Juventud, se va a hacer en varios sectores, se van a dar catequesis, tanto en la mañana como en la tarde, y luego también mañana iniciamos con la misa, con su santidad, la misa de inauguración de la Jornada Mundial. ¿Es fácil el acceso hasta el lugar en donde se realizan las actividades del Papa? Padre, cuéntame un poco esos pormenores del tema de la seguridad que se ha tenido que redoblar, tal vez en algunos aspectos, ahí en Brasil. Bueno, ciertamente, como corresponde a la seguridad del Santo Padre, pues a nivel de la Nación, a nivel del Estado, pues han tomado todas las medidas correspondientes. Y celebro yo la gran organización que ha tenido, pues los responsables de este evento. Todos estamos debidamente acreditados, ¿no? Y ciertamente con esta acreditación podemos acceder a todos los lugares que nos van indicando. Perfecto. Y aquellas personas que lamentablemente pierdan su acreditación, pues no van a poder acceder a ningún lugar. Bueno, por la seguridad global. Entonces, Padre, muchísimas gracias al Padre Víctor Matute, nuestro colaborador de JN19, ahí en la Jornada Mundial de la Juventud. Sin duda, mañana nuevamente tendremos más información con él. Hasta otro momento.